Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. En la reducción, en el acompañamiento de la vacunación, una reducción de las internaciones con causas graves o las muertes, digamos, en relación a los no vacunados o los vacunados incompletos. Recordemos que al comienzo de hace un año y pico, cuando hablábamos cuál es el objetivo de la vacunación, eran dos que tenían que ver. El primero era reducir la presentación de la forma severa o grave de los pacientes de los COVID. Y la segunda era reducir el impacto social-económico que la pandemia genera en una sociedad, que varía en cada una de las ciudades del país o del mundo según el ingreso económico que tenga, pero bueno, reducir ese impacto. Que si nosotros consideramos esos dos puntos, se han ido cumpliendo en estos últimos meses, que tienen que ver con una reducción de las presentaciones severas o graves asociadas con COVID y de qué manera en los últimos 3, 4 meses también la vacunación impactó positivamente en el movimiento turístico en las cuales depende fuertemente Bariloche. Sí, sí, absolutamente. Hemos tenido una temporada increíble, récord en cantidad de gente y nos hemos podido mover con mucha libertad más allá de ciertos cuidados que todavía conservamos muchos. Inclusive, perdón, es decir, tal vez esta reducción de casos y esta meseta de bajas presentaciones sea algo que nos tendremos que ir acostumbrando hasta que eventualmente pasemos de usar la palabra pandemia a endemia, donde vamos a tener estas presentaciones todo el año, pero siempre con un valor, con un número bajo de presentaciones de aves asociadas con COVID. Eso nos irá viendo en el tiempo de qué manera se comporta la pandemia. Efectivamente. Bueno, ¿qué porcentaje de la población está vacunado? ¿Hay alguna franja etaria que requiera mayor atención en este momento? ¿Qué evalúan desde lo estadístico ustedes? No, en este momento, finalmente, como tenemos dos grupos, son prioritarios, podemos decir. Al principio, hasta hace tres, cuatro semanas atrás, teníamos un área de salud. Cuando vivíamos, vivíamos el personal de salud estratégico, mayores de 60. Teníamos personal de salud que nos faltaba completar segunda y tercera dosis alrededor de 2.000 y pico de personas. Hoy, prácticamente, nos quedarán unas 100, 150 personas. Quiere decir que en esa línea vamos bien. El otro grupo es los mayores de 60, que es un grupo que ha avanzado bastante en la segunda y en la tercera dosis de vacunación. En ese grupo estamos bastante bien. Estamos arriba del 90% del cumplimiento de vacunas. Y hoy, acompañando el inicio de las clases, recordando los dos años previos, fuertemente lo que hay que trabajar es en completar las terceras dosis en el personal estratégico. En este caso, personal estratégico serían los docentes, tanto primarios como secundarios. Y dentro de los chicos, fuertemente los chicos entre 3 y 11 años, que se ha avanzado bien bastante en las últimas tres semanas en completar dos dosis, particularmente en este grupo de 3 a 11 años, donde fuertemente se está pidiendo poder completar los esquemas que han iniciado. En este sentido, los chicos de 3 a 11 años solamente requieren dos dosis, no requieren la dosis adicional o tercera dosis, como se dice, como los mayores de 12. Solamente la tercera dosis en los grupos de 3 a 11 años se va a hacer a los chicos inmunocomprometidos, con su sistema una enfermedad que genere un descenso de su defensa, como pueden ser enfermedades oncológicas, cualquier enfermedad que genere una disminución de su defensa. Y por el resto con dos dosis, entonces sí hay que completar la segunda dosis en esta etapa, de acá a abril, de los chicos ya completaron primera, y todos los que hagan, los que todavía no se vacunaron en este grupo, invitarlos a que cumplan este esquema, porque además el esquema va a ser la diferencia, en el protocolo en educación va a ser la diferencia de qué tipo de aislamiento van a tener que hacer. Claro. Según tenga el esquema completo o incompleto, entonces a los fines, si no completamos esquema, vamos a estar casi navegando en la misma línea de los protocolos que estaban durante el año pasado. En cambio, con un esquema completo puede variar la forma de aislamiento o la conducta a seguir por los distintos niveles educativos. Muy bien, Víctor, ¿el horario para vacunación entonces? Sí, lo que sí vamos a aclarar, Fabio, es que los chicos, particularmente, la vacunación es homóloga. ¿Qué quiere decir? El chico que se vacunó con primera dosis con Sinopharm completa Sinopharm, porque van a escuchar que empiezan a ingresar, que ingresó Pfizer pediátrica, pero Pfizer pediátrica se va a hacer como primera dosis a los que no se vacunaron y se va a completar con Pfizer la segunda dosis. Pero todos los chicos reciben la misma vacuna con la primera dosis. Si no, se combina como en los mayores de 12 años que podía ser Sputnik y después Moderna o después Pfizer. Eso es importante aclarar. Y los horarios de vacunación va a ser, lo vamos a ir viendo a medida que se aumenta la concurrencia durante marzo, es de lunes a viernes, va a ser de 8 a 16, y los sábados de 9 a 16, en el gimnasio, para mayores de 12 años, para completar prácticamente la segunda y tercera dosis. En el vacunatorio central del hospital, fuertemente, de lunes a sábado, para los chicos de 3 a 11 años, donde se completa esquema para los que hicieron primera dosis y hacer segunda, y los chicos que requieran tercera dosis con casos puntuales que habíamos especificado. Y completar esquema normal de vacunación, porque si bien estamos bien con COVID, pero hay fuertes alertas epidemiológicos en algunos países del mundo en relación a poliomilitis, como también a sarampión. Tenemos que completar el esquema doble o triple viral y la vacuna que se hace la gotita en los chicos para prevenir la polio. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. No, no, perdón, Javier. En vacunación lo importante es no nos quedemos solamente si hacemos o no primero o segunda dosis de COVID, que es importante, no descuidemos el esquema habitual, porque el objetivo de las vacunas que se hacen todos los años es prevenir enfermedades, las enfermedades que reemerjan, como puede ser la polio o el sarampión, ¿sí? Entonces no descuidemos también completar esos esquemas. Perfecto. Esta va a ser una buena oportunidad entonces para poder interactuar con los padres que se vayan acercando acerca de todo esto. Muchas gracias, Víctor. Sí, esto es la responsabilidad de los padres también.